Y pasando a temas del COVID-19, muchas, muchísimas son las personas que desconfían de las diferentes vacunas contra el COVID-19 que existen en estos momentos en todo el país. Sin embargo, la Autoridad de Salud de Laredo asegura que sólo se debe a la falta de información, esos temores. El doctor Víctor Treviño asegura que las vacunas son necesarias y que no confíen en la información obtenida en redes sociales. Esos chismes de redes sociales son a veces más letales que el propio COVID-19. ¡Fake news! Además, se recomienda que acudan con su doctor para verificar cualquier duda. El doctor Treviño agregó que es cierto que las vacunas generan efectos secundarios, pero asegura son completamente normales y fuera de peligro. No es raro sentir dolor leve en el lugar de inyección y tampoco es raro sentir algo de cansancio o ligero dolor de cabeza. Y algunos se han informado de dolor muscular, escalofríos, fiebre y también náuseas. Por lo general, los medicamentos de venta libre, como ibuprofeno, acetominafen, aspirina, antihistamínicos, pueden aliviar algunos síntomas. Que me hablen de escalofríos, que fueron los que me dieron a mí la madrugada de ayer por la segunda dosis. ¡Yes, sir! El doctor Treviño recomienda también a las personas que están por vacunarse a beber mucho líquido y a portar ropa ligera al día que se le aplique su dosis.